Pues vamos a escuchar un poemario que publiqué el año pasado, que se titula La ideología de los puentes y eso de lo que he tratado hoy. Vamos a leer un poquito y a lanzar muchas preguntas, esa es la idea. El poemario nace a raíz de dos situaciones o dos acontecimientos personales, a raíz de la muerte de mi padre y el nacimiento de mi hija, pero lo intento trasladar a una voz colectiva, más que a una voz personal, sino a las preguntas que todas las personas solemos hacernos, dónde estábamos, qué hacemos, de dónde venimos. Y publiqué un libro de relatos titulado Hábitat, a raíz de una beca que es de la Fundación Tino y Gala y en 2014 lo publiqué, el libro de relatos y hasta hoy. Pues muy personal, es mi relación con la poesía más que con la narrativa, porque me considero más narrador. Actualmente he terminado dos novelas que estoy esperando publicarlas y mi relación tengo la poesía algo muy íntimo e incluso cercano al pudor, que haber publicado, me ha preguntado antes Antonio si había publicado antes algún poemario, le he dicho que hasta que no está muy seguro no me he lanzado ello. Me parece muy interesante, han asistido personas interesantes al ciclo y nunca había estado en el Círculo de Amistad y bueno, el salón ya de por sí es precioso.